La gente de las nieblas. Ese es el título de una exposición que se puede ver hasta finales de mes en el Museo Provincial de Lugo. El fotógrafo cántabro Vicente Ansola retrata en esta muestra a los vecinos de varias aldeas del municipio de Apontenova. Ana Lorenzo quiere que esta muestra sea también una forma de reivindicación, ¿no es así? Sí, el fotógrafo pretende denunciar el peligro de ruina y desaparición de la arquitectura popular de esta comarca lucense para la que pide protección. Las fotografías captan imágenes cotidianas de varias aldeas de Apontenova, muestran a sus gentes y también ejemplos de la valiosísima arquitectura que estos vecinos han sabido conservar. Vicente Ansola es cántabro pero ha convivido con ellos durante un tiempo para realizar su trabajo, un trabajo que le ha valido el ser ahora el único español finalista a los prestigiosos premios Hasselblad con cinco instantáneas de la gente de las nieblas. Las fotografías de Vicente Ansola recorren las aldeas de Bogos, Sampallo, Vilar Gondurfe o Vilar Xubín en Apontenova, Lugo. Este cántabro lucense, al que sus convecinos llaman el retratista de Vila y Mil, quiere combatir con su cámara el olvido y la ruina que amenazan a la rica arquitectura popular de estos paisajes entre nieblas y a sus habitantes que fueron quien de conservarla, como Elena, retratada junto a un vetusto Land Rover. Ansola dibuja un homenaje a los pontenoveses con una elaborada técnica fotográfica. Es una atmósfera mágica, es una atmósfera mitológica, es una atmósfera un poco a veces de ensueño, incluso convirtiendo a estos personajes que son los que están en este trabajo, un poco como si fueran unos trasos, unos traviesos duendecillos. Mi meta era que Vilar Xubín se ha protegido, puede parecer una utopía, pero cuando empecé este proyecto, hace tres años, tres años y pico, pues quizás miraba a la gente con cara rara, pero yo creo que ahora hay gente que cree en ello. Alguno de los protagonistas de las más de 50 fotografías ha muerto, como José Benito Campos, que tenía una peculiar manera de dormir la siesta. La gente de las nieblas, del retratista de Vila y Mil, se puede visitar en el Museo Provincial de Lugo hasta el próximo 31 de marzo. Bueno, pues así terminamos el repaso de la actualidad de las comunidades autónomas, mañana volvemos con más noticias a las 4 y media, ahora a las 5 en punto comienza la tarde en 24 horas, nos esperamos, adiós. Gracias por ver el video.